La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México consideró que el cambio anunciado al programa Hoy no Circula no es necesariamente la mejor manera de lograr reducir los índices de contaminación ambiental y mejorar la salud pública de quienes vivimos y laboramos en el también conocido como Valle de México. Humberto Lozano Avilés, presidente del organismo, manifestó su extrañamiento en torno a la toma de decisiones sobre un tema que afecta a todos los sectores que tienen alguna actividad en la zona metropolitana, pues no se toma en cuenta a muchos de ellos, por ejemplo a los empresarios del comercio, los servicios y el turismo. Es decir, no se abrió una discusión pública y plural, pues solo se consideró a los representantes de los ejecutivos de la megalópolis y a técnicos en la materia. El líder empresarial recordó que se trata de una medida que por un lado va en detrimento de las personas con menor capacidad económica, poniéndolos en serias dificultades de movilidad, pues el transporte público resultará insuficiente, a pesar de que eventualmente se reducirá el tránsito de vehículos y por el otro se afectará el abasto de la ciudad por la limitación de la entrada de vehículos por año, lo cual resulta preocupante, sobre todo cuando hablamos del traslado de productos perecederos. El dirigente de los comerciantes legalmente establecidos consideró que antes de implementar los ajustes al hoy no circular deberían realizarse otras acciones urgentes, como el mejoramiento del transporte público, eliminar la corrupción en los centros de verificación vehicular, reducir significativamente los topes en toda la metrópoli, pero sobre todo limitar manifestaciones y prohibir los plantones como los que frecuentemente se instalan en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, así como programar de manera racional la obra pública en calles y avenidas. Rosano Aviles añadió que el programa hoy no circula, no es un asunto que compete únicamente a las altas esperas de la política, sino a todos y cada uno de los ciudadanos que cotidianamente recorremos tramos de la Ciudad de México para llegar a nuestros destinos. Rosano Aviles puntualizó que ya en otras oportunidades la Canaco ha manifestado la necesidad de que los temas que afectan a la generalidad deben ser consultados antes de tomar alguna decisión. Por su parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño la Canacope externó también su desacuerdo en el programa hoy no circula y que continúa siendo la principal propuesta para revertir los índices de la contaminación. Dijo que las autoridades metropolitanas del medio ambiente deben sumar otras medidas que tanto especialistas como sector productivo han presentado, entre ellas el mejoramiento en la calidad de los combustibles, la optimización del transporte público de pasajeros, los programas de financiamiento para impulsar la chatarrización de vehículos, así como la creación de mejores y más baratos estacionamientos públicos. Para Capital Media, informó Rosalba Mezcoa Maturazca. Gracias por ver el video.